Recuerda que este 2023 inauguramos nuestro nuevo curso de cosmética natural masculina, donde aprenderás a desarrollar estructuras cosméticas óptimas para el cabello, la piel y la barba del hombre. En este curso elaborarás los siguientes productos desde cero. Champú líquido anticaída para cabello normal a graso. Champú sólido de maqui para cabello graso. Espuma de afeitar de cedro para piel delicada. Aceite nutritivo de barba. Limpiador facial seborregulador de aloe. Y un serum de rostro anti-envejecimiento e hidratante con ácido hialurónico. Además, aprenderás sobre la biología del hombre, las materias idóneas para el desarrollo de productos cosméticos masculinos, la reglamentación de las distintas instituciones nacionales y serás guiado por un equipo de profesionales de las ciencias químicas, biológicas y farmacéuticas. Para revisar el contenido específico del curso y registrarte en las próximas fechas, ingresa a claravalenzuela.com. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina